Ajá, ajá, ya pasamos por acá listos. Ya estamos acá conectados. Vamos a esperar que se vayan conectando algunas más personas. Vamos preparando por aquí todo lo que vamos a hacer hoy. Hola, hola, buenos días. Ya lo ponemos más acá. Listo. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenme. Ya nos vamos preparando. Saludos. Hola, Julia, saludos, bendiciones, mi corazón. Ney, buenos días. Desde Huarico, desde Caracas. Buenos días, mis amores. Ya estaba por acá corriendo cuando me di cuenta. Ya son las 10. Listo, listo. Voy a buscar una cosita que me queda. Low мой abdomen. Veamos. Y ya. aria la látima. the Ajá, por aquí regresé, buenos días, buenos días desde Punto Fijo, Falcón, ¿qué tal, cómo están? Yo voy a tener listo por aquí, un trapito para limpiar, buenos días, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por allí si están en los grupos de WhatsApp, ¿saben qué? Voy a estar respondiendo sus dudas, sus consultas, sus preguntas, en lo que esté a mi alcance, obviamente, ¿ok? Y vamos a ir preparando, voy a estar armando una torta beso de ángel, hola mi corazón, buenos días, buenos días, hola Karina, buenos días Ya por aquí yo he estado preparando todo el meollo del asunto, buenos días, buenos días Sí, preguntas y respuestas y voy a estar preparando un beso de ángel, obviamente son respuestas en lo que yo pueda ayudarles, ¿ok? Hola, saludos desde Pensilvania, buenos días mi corazón Tengo dos besos de ángel que preparar Buenos días Bueno, voy a ir comenzando Por acá tengo un bizcocho de chocolate que va saliendo Bueno, ya tiene como unos 10 minutos, todavía está calientito Voy a poner un poco más así Ahí, ahí vamos, ahí se ve Listo El desmoldante, chicas, si aún no lo usan Úsenlo, por favor, usen el desmoldante Tenemos chocolate, bizcocho de chocolate Y este aún está más reciente todavía, este es de vainilla Vamos a darle unos minutitos Este está súper, súper caliente, tendrá dos minutos que salió Yo quiero, dicen por ahí Le pasamos Un poquito Y miren, ya está suelto Rudisa, yo también quiero Miren, chicas Tenemos entonces nuestros dos bizcochitos Vainilla Chocolate Vamos a buscar Vengan, vengan Cuéntenme Por allí ¿Qué número de molde usaste? 22 Perdón, 20 El molde es 20 centímetros No sé si tengo por acá Si se ve No se ve aquí Tampoco se ve Ninguno de los dos se ve Pero es 20 centímetros Buenos días Una crema chantilly En Venezuela Master top Estamos usando mucho master top La chantilly en Venezuela ¿Qué tamaño es el molde? 20 centímetros 20 centímetros es el molde, ok Estas bellezas acaban de salir Aún están calientitas Esta está más caliente que esta Ok Yo quiero Todas quieren Todas quieren Les voy a mostrar Estos señores Que ya están Ya los despegué Aquí está el otro Miren Ya están despegaditos Hola, hola Buenos días Recuerden Hoy vamos Yo voy a estar respondiendo Dudas, consultas Preguntas En 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 la medida que yo pueda Y que yo sepa Ok Y mientras yo voy a estar Armando unos besos de ángel La de vainilla se ve más grande ¿Por qué? Hice el Batido Doble Ok Y a este le echo un poquito más Que a este Este lo que tiene son 40 gramos más Que esta de acá Saludos desde Houston Hola, buenos días Ok Aquí tenemos los dos bizcochos Miren lo que tienen de diferencia Son 40 gramos de diferencia Cada uno Y aquí tenemos ya Los quesillos Estos quesillos Los hice el día de ayer Pasaron toda la noche Reposando En la nevera En la refri Ok Y ahorita ya los acabo de despegar Para proceder a voltearlos Voy a hacer una vez de ángel De vainilla Y otra de chocolate Por acá ya tengo Miren El líquido de chocolate El de vainilla Ya por aquí estamos bien preparados Así que voy a estar atendiendo Sus consultas Sus preguntas Buenas tardes Buenas tardes Si hay ya es tarde ¿No? Tranquila mi corazón Listo, listo Voy a dejar por acá Estas bellezas Voy a buscarme un poquito de agua Listo Por fin llego temprano Hicen ahí Si, vamos comenzando Vamos comenzando Mi corazón Buenos días A ver Por acá Voy a siempre Me olvido colocar esto En Silencio A ver Ahí Ok Listo Mi corazón Los líquidos Es sencillo ¿Qué lleva las tres leches? Lleva Crema de leche Leche condensada Y leche evaporada Dicen que tu esposa Es el mejor cocinero Si, por ahí dicen Pero tiene rato Que no me cocina algo La receta queda grabada Mi corazón El día de hoy No vamos a estar dando recetas Ok Les acabo de comentar Que vamos a estar Vamos a estar Voy a estar respondiendo Dudas y consultas Acerca de la repostería En lo más que yo pueda Mientras yo voy a estar Armando Un beso de ángel Ok Estas recetas Están en mi curso De tres leches Para emprender Ahí tienen tres leches En porciones Tres leches En porciones personales En bases de aluminio Porciones triangulares Y también tienen Estas dos recetas Ok Beso de ángel de avenida Y beso de ángel de chocolate Listo Vamos a estar Voy a estar cortando Por acá Miren Miren esta esponjosidad Este es el de chocolate Esta Barriguita que tiene acá No se preocupen Porque Cuando la vamos a armar El peso De la Torta Más Lo húmeda que va a estar Va a estar que ella se nivele Va a ser que ella se nivele Listo Voy a cortar Si no tienen Esta herramienta Por favor Chicas Hagan lo posible Y comprenla Yo sé que también Por mucho tiempo Estuve con Un cuchillito Ok Pero de verdad Vale la pena Para que las No tanto para este tipo De tortas Ok Pero para las Las tortas en capas Altas Para que las capas Te queden bien Eh Prolijas Bien Emparejadas Ok Bien parejas Yo estoy hablando Eh Es bueno que usen Este utensilio Si 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 A ver Listo Mido por acá Y voy Voy cortando Listo Miren esta belleza Miren como sale Lo más Si se ve el humito Por ahí Todavía está Súper caliente A ver si se ve Por ahí No se ve el humito Por aquí Está saliendo el humito Miren Miren Estaba cortando El bizcocho Ok Voy a bajar un poco Allí Listo Estaba cortando El bizcocho Ya cortamos El de Chocolate Coloco por acá Voy ahora Con el de Vainilla Mido Está bien A ver Ok Cuando los bizcochos Están calientes Ok Cuando los bizcochos Están calientes Si es posible Le hacemos primero Una guía Con el cuchillo Porque esto Lo puedes romper Porque recuerden Que el bizcocho Está bastante Suave Porque está caliente Ok Miren Vamos a hacerlo Allí 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 Porque este Está más caliente Que el otro Y allí Ahí voy Voy rompiendo No Las tortas No se pueden Rollenar caliente Miren Miren Esta belleza Buenos días Buenos días Buenos días Miren Allí tengo Una pregunta Buena Me dice Yoli ¿Puedes aclararme Una duda Por favor? Si yo tengo Una torta Con relleno Estable De chocolate Y la decoración Con buttercream Blanca Es necesario Hacer muro De contención Si ¿Qué pasa Con el muro De contención? El muro De contención Nos ayuda A que no salgan Esas barriguitas Ok En la decoración Final Entonces Es bastante Importante Siempre hacerla Si sea Que tengamos Un relleno Muy estable Además De que cuando El relleno Es de chocolate Y la decoración Es blanca Puede tender Que en algún Momento Arrastres El relleno Si se sale Un poco De la torta Ok Entonces Preferible Que hagas Un poco Aunque sea Un relleno De contención Fino Es muy Recomendable Aquí tenemos Un molde Número Tenemos dos Moldes Número 20 Miren Chocolate Y vainilla Si se ve Lumito Si Amores Mi corazón Ya decía yo ¿Dónde está Marlene? Acá está Molde Número 20 Chicas Ok Tenemos chocolate Y tenemos Vanilla Se los acerco Allí Para que lo puedan Ver Listo Colocamos Por acá Colocamos Por acá Vamos a poner Aquí Ok Voy limpiando Las Saludos Hola Saludos Voy a acabar Las bruguitas Listo Ajá 20 ¿Por cuánto De alto? 7 6 7 centímetros De alto Ok Bueno El de vainilla Tiene 8 Bel Pregunta ¿Sabes que hice Una torta Y la piqué Y la parte De arriba Se me rompió La armé así La cliente En el camino A ver Marlene Cuéntame un poquito Más acerca De esa pregunta Porque no entiendo Primero Era torta Pesada O batido Liviano Ok Era torta Fría O Una torta Normal El butter De contención El aro De contención Los recomiendo Que sea Bien estable Puede ser Butter cream O puede ser Ganache Porque hay Butter cream Americano Que podemos Hacer Bien estable Para que funcione Como aro De contención Ok Puede ser Cualquiera De los dos Pero bien Estable Por acá Tenemos Los quesillos Uno Y dos A todo El molde Se debe Basear Tres cuartas Partes Sí Listo Por acá Tengo Los moldes Donde Saqué Las Tortas Porque allí Mismo Las vamos A armar Ok Una torta Liviana Puede ser Alta Depende Porque hay Biscochos Que llevan Cierta cantidad De grasa Para que sean Un poco Más Estables Ok Pero depende Mucho Del tipo De bizcocho Que estés Haciendo Torta pesada Con tu relleno De chocolate Blanco Pero el Biscocho Se desarmó Le colocaste Palillos De soporte Adentro De la torta Cuéntame Le colocaste Soportes Adentro De la torta Ay, ay, ay Miren Tengo Sin más No recuerdo Voy a revisarlo Bien Pero De Nueve Pulgadas El de Veinte centímetros Creo que es De nueve Pulgadas Porque acá No trabajamos En pulgadas Pero voy a Revisarlo Ok El que sí También es Molde Veinte Una pregunta Las tres leches Majos Bakery Me dice Hola Una pregunta Las tres leches De beso de ángel Se le pone aceite O mantequilla O cae igual Que las tres leches De bandeja Para que no lleve Nada de grasa No Este no lleva Nada de grasa Ok Este no lleva Nada de grasa Listo Entonces recuerden Que todas estas recetas Este pastel De beso de ángel Aquí dice Veinte centímetros De ocho pulgadas Ve Ahí estaba No estaba muy lejos Ella me dice ocho Y yo había dicho nueve Perfecto Gracias Casey Muchas gracias Por ayudarme En mi corazón Se le coloca Un solo soporte A ver No estoy entendiendo Allí Vamos a ir Armando Por acá Siempre El amigo fiel De nosotras El plástico Phil ¿Cuánto era de alto Marlene? Y siempre Todas las tortas Que sean altas Tenemos que colocarle Soportes internos Ok Al menos tres Y si es muy muy alta Yo recomiendo Que dentro De la torta Hagamos Una separación Con una base Ok Beso de ángel Y tres leches Es lo mismo Se usa el mismo bizcocho Ok Pero no es la misma torta Es una Como una combinación El beso de ángel Es tres leches Con quesillo O crema volteada O flan Dependiendo de donde estés Y como lo conoces Con eso en el centro Hola mi corazón Saludos Buenos días A ver Vamos a preparar Entonces primero La de vainilla Colocamos La parte de abajo La parte de arriba Abajo Ok Con el plástico Fil Listo Por acá Y vamos A llevarla Al molde Miren Metemos acá Al molde Listo Claro Tienes que ponerle soporte No No, no, no Por allí me dicen Que tipo de bizcocho Utilizas para el beso de ángel El tradicional No No, no uso el tradicional Acá miren Ya tenemos la Primera parte de vainilla Voy a Porcionar Acá Voy a Pesar Mi Líquido De vainilla Listo Ya tengo mi líquido De vainilla Por acá A ver Verifico Así es Así es Ahora tenemos acá El gallinilla Restante Y le voy a agregar La mezcla De chocolate Ok Le agrego La mezcla Del chocolate Y listo A mover A mover A mover Hola, hola No, mi corazón Todas estas recetas Están en mi curso De tres leches Para emprender Ok Tienen tres leches En porciones Individuales En porciones triangulares Y también Estas beso de ángel De vainilla De chocolate Y también En porciones triangulares La mezcla De chocolate Que utilizo Lo que se lleva El embebido De tres leches Más Cocoa en polvo Listo Por acá Tenemos Entonces Ahora esta de acá La vamos a dividir En dos partes Listo Dividimos en dos partes Y vamos a comenzar A humedecer Listo por acá Ya tenemos La primera Capa De vainilla Humedecida Ok Ahora voy A voltear Dejar por acá La chantillita Un día para otro A ver Allí me dicen ¿Por qué la chantillita Un día para otro En la torta Se cuartea? Eso depende Parece que No la estás hidratando Bien Ok La chantillita Normalmente se seca De un día para otro De dos días Pero cuando se cuartea Es porque No la estás Hidratando bien ¿Cuántos gramos De líquido? Toda esta información La tienen en mi curso De tres leches Ok En mi curso de tres leches Es un curso que Yo tengo más de cuatro años Vendiendo Y allí encuentran Cantidad exacta De líquido Para cada tamaño De torta Y de porción Ok Es un curso que Bastante Ha ayudado A muchas Muchas mujeres De verdad Listo Tenemos este Quecillito Por acá Voy a lavarme Aquí rapidito Para voltearlo ¿Qué valor Tiene el curso? Veinticinco dólares Mi corazón ¿Cuántas porciones? Diez porciones Escríbame a mi DM Ok Escríbame a mi DM Para Pasar la información Dependiendo del país Donde esté Y el costo Es de veinticinco dólares Listo Voy a tratar De sacarle Todo lo que pueda Acá Para que no se me Derrame tanto Igual se derrama Un poco Pero Claro El curso completo De repostería También Va a estar disponible El próximo mes Que es mi curso De repostería De 0 a 100 Allí en las historias Tienen toda la información De lo que incluye El curso Que son 10 Módulos Con sabores Rellenos Combinaciones Comerciales Y 4 tipos De Coberturas Estables Que es Chantilly Chantilly Mágico Ganache De chocolate Semi amargo Crema De chocolate Blanco Y barricorn americana Y barricorn americana Y barricorn americana Listo Por acá Salió Miren Aquí lo tenemos Soy de Venezuela Pero vivo en Perú Hace 6 años Ok Bueno De líquido De líquido El doble El doble Si el curso De tres leches Cuesta 25 dólares Ok Que incluye El beso De ángel De vainilla Y de chocolate Entonces Ya aquí tenemos Este Aquí les va Secretito Mi secretito Mi secretito Para que El beso De ángel Quede visualmente Apetecible Y delicioso Ok Claro que sí Voy a quitarle La capa De arriba Vamos a ver Si se lo puedo quitar Con el Que sea más fácil De una vez Se lo podemos quitar Con esta De acá Sin quitarle Tanto exceso Tampoco Solo es la Capa fina Ok Ahí va Ahí Listo Listo Miren Solo es una capita Tanta fina Fíjense Fíjense lo fina Que es Ok Miren Es solo Lo que le vamos A quitar Es Lo doradito Ok Para que Al momento De cortar La torta Se vea Muy Muy bonita Se vea Más apetecible Esto Esto es Opcional Obviamente Es así La manera En la que Yo trabajo En la que Yo lo hago No quiere decir Que es la manera Correcta Pero Les aseguro Que van a tener Un 10 De 10 Con este beso De ángel Y obviamente De una vez Ustedes prueban El quesillo Listo 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 Entonces Tenemos ya Por acá Todo lo que Es la capita Dorada La terminamos De quitar Y ya Tenemos listo Nuestro quesillo Para Colocar Dentro De La torta Listo Fácil Rápido Y sencillo Presionamos Un poco Listo Por acá Y un tip Buenísimo Ver Y esta cosa Se puede hacer También En vasitos Individuales Claro Se puede hacer Solo que El quesillo Lo tienes que hacer Para que te rinda más En un triángulo En un cuadrado O en un rectángulo Ok Para que puedas No pierdas No pierdas tanto material Puedas aprovechar todo El contenido O la mayoría Listo Listo Ya tenemos por acá Donde están Acá Tengo la otra Parte Por acá Tengo la otra Parte De vainilla Estas medidas Es de 20 centímetros De diámetro Por 12 De alto Mira Le coloco Un poco Por acá Ok Listo Miren como Absorbe La leche O sea Rápido Y ahora La volteo La coloco Y Termino De colocarle La leche Por acá Arrera A ver No te me vayas No te me vayas Recuerden que Con la corteza Si va A demorar Un poco Más Igualmente Para que nos quede Bien Húmeda A ver Por allí Las veo Con tres leches Claro Con el bebido De tres leches Listo Listo Por acá Ahora que vamos A hacer Envolverla Ok Vamos a limpiar Un poco Acá Listo Este bizcocho Si Estoy en Lima Perú Ok Envolvemos Completamente Acá en Lima En 130 soles Listo Hacemos un poco De presión Y Ya tenemos Lista Nuestra torta Para Llevar A Refrigerar Ok Ahora voy Entonces Con La De chocolate Y haremos El mismo Procedimiento Este curso De tres leches Está en 25 dólares Ok Si quieren Acceder A todo Mi curso Completo Por allí Me dicen Ya cual de 22 En 130 También es Válido También es Válido Ok 25 dólares Ajá Por acá Tengo Chocolate Vamos a Cierre Un poco Más Las que Accedan También A mi Curso Completo A mi Programa Online Este Curso Está De Bono En El Programa Online Pero Allí Este va Estar Disponible Para Después De la Quincena De Mayo Ok Allí Va Estar Disponible Papel Aluminio Bueno Nunca Lo He 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 Puede Ser En Papel Fil O Puede Ser Una Bolsita De Plástico Que Este Limpia Obviamente Pero En Aluminio No Listo Por Acá El De Chocolate Separo Todo Se Pesa Todo 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 Se Pesa Que Funciona En El Papel En Boplas Va A Mantener Todo Adentro Osea Nada Se Va A Pegar Al Molde Ni Se Va A Chorrear En El Molde Y Eso Mantiene La Leche Dentro Del Biscocho Ok Para Que Sea Bien Absorbido Casey No Te Estoy Entendiendo Por Allí Mi Corazón Humedecemos El De Yo Las Vendo Ahorita Las Como Por Lanzamiento Están En Diez Soles Ok Pero Esta Porción Es Para Vender A Trece Soles Si Exacto Puedes Usar Una Bolsita Común Que Este Limpia Por Favor Que Este Limpia Por Favor Vamos Ahora Con El Otro Que Sillo Miren Que Ya Está Listo Mi Corazón Cuanto De Líquido Toda Esa Información La Tienes En Mi Curso Completo En Mi Curso De Tres Leches Ok Cuanto 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 Lleva De Líquido Cada Torta Cada Porción Listo Le Trato De Sacar Lo Más Que Pueda De De Caramelo Listo 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 Y Ahora Si Vamos A Volte Lo Miren 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 Terminamos De Sacarle Todo El Jugu Si Exactamente El Líquido De Tres Leches Le Agregó Cacao Listo Cortamos Entonces Por Por Allí Voy Leyendo Le Quitamos La Capita Esto De Quitarle La Capita Es Opcional Y Ya La Tenemos Lista Esto Es Una Torta Beso De Ángel Ok Vamos Vamos A Colocarla Dentro Del Morde Hacemos Un poquito De Presión Listo 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 Acá tenemos Entonces Este Este Que si yo no lleva leche condensada Muy importante esa pregunta Este que si yo no lleva leche condensada No es necesario, es opcional Es opcional quitar Ay, miren, miren, por estar hablando con ustedes Es opcional quitarle lo de arriba Listo, listo No, no es necesario, chicas Es opcional, así lo hago yo De esta manera, si ustedes no se la quieren quitar No se la quitan Ok Listo Esta va a tardar un poco más Voy a colocarle unos huequitos Ustedes saben por qué yo le hago huequitos a los bizcochos Yo quisiera saber si ustedes saben Por allí ¿Eso es leche chocolatada o con maicena? No, esto es embebido de tres leches Con cocoa ¿Me sentimos? ¿Me sentimos? ¿Me sentimos? Me centro más en los lados Listo Exacto Por allí me gustó esa respuesta No es para que pueda absorber bien Ok, es para que pueda Absorber mejor Distribuidamente Para que no me queden unas partes Más secas que otras Le quito la capa Al quesillo Para que al cortarlo se vea Más bonito, ok Más presentable, una porción más Prolija, más bonita A la vista Se diferencia mucho Mejor en la de vainilla que en la de chocolate Si, entonces Ya tenemos acá Y hacemos el mismo procedimiento Que la Que la de vainilla Envolvemos Y cortamos Listo, por acá Entre el quesillo no se le pone alguna crema Yo no le coloco ninguna crema Me parece que es demasiado Por allí he visto que le colocan manjar Bueno Pero con lo húmedo de la torta No permite que él se separe Tenemos vainilla Tenemos Ah Chocolate Vainilla, chocolate El quesillo El quesillo como lo prepara Esta receta también está en mi curso de tres leches Ok Todo está en mi curso de tres leches Aquí le estoy haciendo la demostración Estoy respondiendo todas sus dudas Consultas El curso está disponible Las personas que se quieran apuntar también Para mi programa online Repostería de 0 a 100 En las historias destacadas Tienen Una lista de espera Para ser las primeras personas En enterarse De Cuando vamos a estar lanzando El curso El programa Ok No La decoro con chantilly Si La decoro con chantilly Tenemos vainilla Chocolate Ya estas van a reposo Al menos por unas seis horas Ya para la tarde deben estar listas Para decorarlas Este es molde 20 centímetros Molde 20 centímetros A ver, las dejo acá Bueno, chicas Le Claro que sí Desde donde estés Escríbeme a mi DM A mi privado Ok Y Allí te voy a dar toda la información Dependiendo del país en que estés Quiero A ver No tienes curso de solo crema En mi programa online De repostería De 0 a 100 Allí tienen Cuatro tipos de cremas O cuatro tipos de coberturas También tienen rellenos Que le sirven Como rellenos Y como coberturas Ok Ese programa Va a estar disponible A partir de mayo De la segunda quincena De mayo Y por allí Prepárense Porque también viene Un maratón Buenísimo Que no se lo pueden perder Si estuvieron en el maratón anterior Y estuvo bueno Este va a estar El doble de hoy Así que ingresen a la lista de espera Que está en mis historias destacadas Para que puedan ser las primeras En enterarse Cuando las inscripciones Se abran El curso completo La última vez Estuvo en 117 dólares Ok Les digo Son ocho sabores De 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 queques O de tortas Nueve sabores de rellenos Y que algunos sirven Como coberturas También tienen cuatro tipos De cobertura Estable Que es el Barre green americano El ganache De chocolate Semi amargo Que ven en mis videos Tienen la crema De chocolate blanco Y tienen el chantilly Estable Además de eso También tienen el curso De tres leches Como bono Y tienen un curso De tortas Chocolatosas También como bono A ver A ver Me salen Diez porciones De cada una Diez buenas Porciones De cada una Por eso les digo Por lanzamiento Yo les estoy colocando En 10 soles Pero van a estar Para vender A 13 soles Así que bueno Por allí Pueden sacar sus cuentas Si están acá En Lima Perú Por allí Me comentaron Que Las vendían Vendían a torta De 22 en 130 Bueno Es que eso También va a depender De que distrito Estés Aquí Aquí varían mucho Los precios Depende del distrito Así que nada Chicas Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Estuvimos armando Estas bellezas Entonces Nada Estén atentas Pronto viene Un maratón Buenísimo Ingresen a mis historias Destacadas Para que estén Ahí En la lista De espera Y sean las primeras En enterarse Ok Así que nada Cualquier cosa Escríganme también Al DM Para pasarle Todas la información Listo Chicas Que pasen Un feliz día Muchas gracias Por acompañarme Y recuerden Nos vemos Los martes Y los jueves A las 10 de la mañana Todas las semanas Ajá Ajá Está bien Voy a tomar eso en cuenta Voy a tomar eso en cuenta Gracias Gracias Nos vemos Adiós Adiós